¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Estoy viciado a un juego de cartas de CSGO desde hace mucho tiempo. Se llama Epic GG. Es un juego de cartas totalmente gratuito y ya llevaba mucho tiempo pensando en hacer este vídeo porque quiero que todos juguemos y coleccionemos las cartas de los mejores jugadores del mundo de Counter Strike. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver el juego y por supuesto, un gran opening. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a completar nuestra colección de cromos de CSGO. Parezco un niño pequeño con su colección de cromos de jugadores de fútbol, pero es que es exactamente lo mismo y llevo un vicio increíble. Fijaros ahora mismo, estoy en el ranking 166 del mundo. Llevo semanas dándole caña a este juego porque me encanta por varias razones. La primera, es totalmente gratuito. Tenéis el enlace en la descripción. Si hay este Android, si hay Apple, es totalmente gratis. Lo segundo, tenemos cromos totalmente gratis. Cada cuatro horas nos dan tres paquetes de cromos. Simplemente tenemos que ir arriba del todo, donde pone Free Drop Available. Cuando os descarguéis el juego lo tendréis segurísimo. Luego tiene también un sistema de tradeos que me encanta. Simplemente tenemos que buscar el usuario de nuestro amigo y tradear cromos entre nosotros. Así que si tenéis un cromo repetido, tradearlo con vuestros amigos y así completaréis la colección antes. Además también podéis vender los cromos. Como veis aquí hay un mercado de cromos. Como veis pone monedas. Esas monedas sí que valen dinero. Así que podéis vender cromos que tengáis repetidos y conseguir dinero real que podéis usar. En esta aplicación para dos cosas. Comprar jugadores que no tenéis o comprar sobres que te dan la oportunidad de tener mejores cartas. Porque como vais a ver también hay distintos rangos. Tenemos la común, donde hay cromos morados, bronce, plata y oro. Tenemos tier 1, tier 2, tier 3. Que eso ya es complicadísimo. Y bueno, os voy a enseñar uno de los cromos que a mí más me gustan. Por ejemplo, el de KennyS en su versión sniper. Vais a flipar. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a KennyS. Tenemos sus stats. Podemos bajar y verlas. Y también aquí podéis observar que este me salió a mí. De hecho fue el 9 de julio a las 6 de la mañana. Yo no duermo. O es lo que parece. Pues chicos, en esto consiste básicamente el juego ahora mismo. Consiste en conseguir todos los cromos de CSGO. Y como digo, lo podéis hacer gratuitamente mientras abrís esos paquetes que os están. O tradeando con vuestros amigos. Yo, mi nick es Black, ¿vale? Y soy el 166 del mundo. Si queréis tradearlo, podemos hacer tranquilamente. ¿Qué es lo que voy a hacer en este vídeo? Además, enseñaros la app. Abrir paquetes de cromos que cuestan dinero. Pero vamos a ver si tenemos suerte. Porque tengo un paquete de cromos de todos los equipos que hay. Tengo un paquete exclusivo de hiperbestia. Y también además tengo de diamante. Así que chicos y chicas, vamos con el opening. Vamos a empezar, si os parece bien, abriendo los paquetes de cromos que me dan gratuitamente. Así que vamos a ello. Vamos a ver si me toca algo que no tenga. En este caso, este le tengo repetido. También le tengo, y por último, Rob. Como vais a ver ahora justo debajo, no me dan ninguna puntuación porque los tengo. Es muy complicado que a día de hoy a mí me salga algo... ¡Toma! Digo, es muy complicado que me salga algo que no tenga. Me toca este jugador tier 1 diamante. Como veis, es una cartaza completamente gratis. Me toca Simnex y me toca a Kenny Es, que ya le tengo repetido. Si queréis un Kenny Es mío, de puta madre, como veis, sumamos 91 puntos a nuestra colección. Mucha gente se estará preguntando, Black, este juego solo consiste en coleccionar cromos. Dentro de poco van a meter juegos que van a ser una auténtica locura. Así que por lo tanto, lo mejor que podemos hacer ahora todos nosotros es abrir paquetes de cromos, conseguir los máximos jugadores posibles y cuando salgan esos juegos ya jugar entre nosotros y viciarnos. Pues ahora, si os parece bien, voy a abrir paquetes de cromos de los equipos que hay dentro del juego. Vais a ver que no están todos. Por ejemplo, falta Face, falta Fanatic. A este le tengo paz, compañero. ¡No me saca repetido! Y me sale un tier 2. Calix, que no lo tenía. Esta es una cartaza. Y otra vez Calix, Team Tier, Space Soldier. De puta madre, me han salido un huevo de cartas que no tenía. Como digo, estos paquetes de cromos que estoy abriendo ahora son de pago. Eso ya depende de vosotros si queréis pagar o no. Yo lo he querido hacer para enseñaros la app y que me toquen cosas increíbles. Porque si fuera con los paquetes de cromos gratuitos iba a ser súper complicado. Me sale SYNX, el jugador coreano de MVP. Me sale también este Team Tier MVP. Perfecto, chicos y chicas. Como digo, van a ir metiendo los equipos poco a poco. Porque, no sé si lo sabíais, si nosotros gastamos dinero en este juego, van para los equipos, ¿vale? Un porcentaje bastante alto van para los equipos. Este le tenía, tío. Este, mirad, le puedo tradear entre vosotros. Es exactamente igual que las pegatinas que compramos para la Major, ¿vale? Para hacer ese juego que nos dan los trofeos. Pues en este caso, con cromos de jugadores de Counter Strike. De hecho, han comentado por Twitter que antes de la Major van a menter... ¡Lol! ¡Mi primera leyenda! ¿No sabéis lo complicado que es esto, tío? ¡Mi primera leyenda, Chris J! ¡Ostias, esto no me lo creía, tío! ¡Wow! ¡Mi primera leyenda de todo el juego! No tenía ninguna. Vamos a abrir el paquete de Virtus Pro. Y ahora, de hecho, voy a abrir los paquetes de diamante y los de Hiperbestia, que esos son totalmente una locura. Son muy complicados de conseguir y edición limitada. Vamos a empezar a abrir paquetes de diamante, que estos han venido arriba, chavales. Tenemos cinco, así que vamos a ello. Esto se supone que nos debe dar cosas bastante buenas. Bueno, tenemos un Tier 2, tenemos a Fer, perfecto. Tenemos a Sox, también Tier 2, que no tenía. Ya tenemos a Device, joder, la de cromos que estoy consiguiendo. Yo me estoy viniendo arriba. A lo mejor esto lo ve la gente de fuera que no tenga esta aplicación y dice, Black, te estás emocionando por unos cromos virtuales. Cuando, cuando, usted... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tenemos otro Tier 3! ¡Tenemos a Santares! Increíble, chavales, la suerte que estamos teniendo en este vídeo. Y vais a flipar también con los cromos Hiperbestia. Joder, tío, me están tocando de todo. Es que no sabéis lo complicado que es que te salgan estos cromos. Mirad, fijad. ¡Centurión tenemos a Fer! Tenemos a Fer de Centurión, que es una categoría también hipercomplicada de conseguir. De hecho, luego vamos a hacer un repaso para que veáis los jugadores que me han salido y lo complicado que es de conseguir. Como digo, esto ya depende de vosotros. Es totalmente gratuito. Van a salir un montón de juegos nuevos. Así que yo lo que haría es empezar ahora, conseguir la mayor colección posible. Y así, en un futuro, cuando salgan los nuevos modos de juego, que nosotros, nuestra comunidad, tenga jugadores increíbles. Y por lo tanto, podamos hacer como batallas, ¿no? De equipos contra otros. Tenemos a Tier 2, Gear B, The North. Tenemos a MSL. Wow, chavales, me están saliendo cosas muy buenas. Vamos ahora con los cromos limitados, que estos van a desaparecer en cuanto la gente compre todos. Sacaron 2.000 y ya solo quedan 600, para que veáis los exclusivos que son. Venga, vamos a ello. ¡Hiperbestia! Me tiene que salir que ni es hiperbestia, si no me muero. Como veis, no tengo ninguno. Nos ha tocado a Pasavices, perfecto. Nos ha tocado a Bialy. Nos toca también a Neo. Los 5 cromos que nos han salido, no, me parece que han sido 6. No los teníamos y sumamos 500 puntos a nuestro marcador. Empezado, como habéis visto, en el 166. Vamos a ver en cuál acabo. Nos toca Freeber, nos toca Zef, nos toca Glow, nos toca Bialy de nuevo, nos toca Body. Puedo tradear los cromos hiperbestia que no tenga con vosotros, ¿vale? Nos tiene que tocar que ni es hiperbestia y esto sería una auténtica locura. Si no, me va a tocar o abrir más cromos hiperbestia o comprarlos en el mercado. O sea, alguno lo tiene y lo tradeamos, nos hacemos amigos, ¿vale? Socks, bien, copy, bueno, device. Atención que este paquete de cromos pinta muy bien, Micho y Oscar. ¡Cómo no me toque, Kenny! ¡Cómo no me toque! Chavales, os voy a enseñar mis últimos dos paquetes porque no habré puesto todo, que son una auténtica locura. Os voy a enseñar el de G2, que quiero que me toque Kenny, o el de hiperbestia Kenny, es que como no me toque me peta un huevo. Nos toca Kenny este oro. ¡Yo te quiero en tu versión top, Kenny! Nos toca Existence, nos toca otra vez Existence. Compañero, qué pesado eres. Vamos a por el último paquete de cromos, que es el hiperbestia. Y aquí lo tenemos, chicos y chicas. Vamos a ver si nos toca algo. Y por último, haremos un balance de todo lo que nos ha tocado, que es una auténtica locura. Next, Tapsen, no eres tú. Por favor, Kenny, 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 la última. No nos ha tocado Kenny, tío. No nos ha tocado Kenny. Y vamos a ver en qué puesto estoy en el 66 del mundo actualmente en este juego. Y os prometo que solo, el 62 de hecho, os prometo que solo he gastado dinero ahora mismo, para hacer este vídeo que tenía un montón de ganas de traerlo. Así que, chicos y chicas, aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Tenéis mi nick. Si queréis traer cartas conmigo, lo podemos hacer, ya que tengo un montón repetidas. A medida que vaya saliendo cosas, si queréis que graba algún vídeo, me lo decís. Como digo, este vídeo lo he hecho porque yo he querido, porque es un juego que a mí me gusta bastante. O si queréis que haga algún streaming haciendo pack opening, también me lo decís cuando saquen cartas que sean completamente exclusivas. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.